El negocio de Manrique era muy sencillo. Él le pasaba a Ray la marca y el modelo del coche solicitado. Ray tiraba para Alemania, normalmente en un coche guarrendongo, y buscaba el pedido. Cuando lo tenía localizado, lo sustraía y llamaba al contacto de Manrique. Que precisamente era el encargado de meter las denuncias de coches robados en la red de la Europol. Este individuo retenía la denuncia un día o dos, lo que le daba tiempo a Ray para que llevara el coche al taller. Donde Manrique lo ponía a punto para venderlo transformado en otro.